De Precure Gears, sirve a ser el otro amiguito que sería la mascota de la otra chica Precure Gears Pro Whites Y este va a ser al revés Buena hoja de reuso, mis amigos, hoja de reuso Nada más maltratadísima, pero se puede hacer un hijo aquí, claro que se puede hacer No me incomoda para nada Pero voy a ser a la otra criatura Igual, ojos grandes Seja grande Ok, así queda entonces este personaje igual de Precure Gears La mascota, una amiga de Precure Gears World Aquí están los otros amiguitos Miren Una hoja maltratada, pero aún así se puede dibujar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!